Queridos estudiantes, hoy es martes 11 de agosto de 2020. Hoy vamos a comenzar con español en la página 85. Después nos vamos a realizar en la página 154 el punto D. Solamente el punto D. El verbo indica acciones de saltar, correr, barrer, trapear, nadar, bailar. Esas son acciones. Lo podemos ver en las personas, en los animales y los objetos. Acciones, llorar, caminar, dormir. Eso está dentro de una oración. La oración es de quién se habla y qué es lo que hace la acción de ese sujeto, lo que se dice del predicado. También tenemos tres tiempos. El pretérito, que sucedió antes. El tiempo presente, es lo que sucedió ahora. Y tenemos el futuro, lo que sucederá antes. Tenemos tres tiempos. Pretérito, presente y el futuro. Y tenemos las acciones, son las que hacen las personas. Yo quiero correr. Esa es una acción. Yo quiero barrer. Estoy barriendo. Barriendo. Yo quiero nadar. Yo quiero llorar. Es una acción. Esos son los que nos dicen de la oración. En la página 154 van a ver, hay tres oraciones. Tienen que leerla y subrayar la acción. La acción que quiere, requiere de la oración. Y es colocar en unos cuadros que tienen de colores, qué tiempo están, si están presentes, futuro o pretérito. Gracias. Gracias.